temprano el caos que se hizo si usted pasó por ahí. Durante las primeras horas de este jueves se registró un accidente vial en Francisco Villarreal Torres y Teófilo Borundes, una zona de alto tráfico muy conflictiva. De acuerdo con las primeras investigaciones de seguridad vial, el exceso de velocidad provocó que un auto Beetle Volkswagen Azul y un auto Kia Guinda de modelos recientes se impactaran. Hasta el momento no se ha determinado quién fue el responsable del choque, pero sí se mencionó que los daños, pues ahí los estamos viendo, que son cuantiosos. Imagínense el golpe, ¡zas! Esto ocurrió hoy en la mañana aquí en Juárez.